¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acercarte para, bueno, ayudarnos a conocer un poco, decíamos nosotros ahí cuando charlábamos en el bloque anterior, un deporte que crece en La Rioja, y lo primero que vamos a preguntar es cómo se pronuncia. Se pronuncia cheerleading. Bien. Bien. Que la traducción en español sería cuál? Animación deportiva. Ahí va. Ahí está. ¿Vieron? Mejor como digamos animación deportiva. Sí. Es como un poco más fácil. Sí, es más fácil. Pero, sí, vos sabés que cuesta, cuesta. A mí me costó, después de tres años, como que recién, digo, bueno, lo estoy pronunciando un poquito mejor. Vos decías recién, le decís cheer, nada más. Yo le digo cheer. Bien. Ah, bueno. Más fácil. Sí, simplificado. Súper cortito. Simplificado. ¿Es un deporte antiguo? Es un deporte súper antiguo, nada más que empezó en Estados Unidos, en ese momento era como la animación cuando se hacía el fútbol americano, o los partidos de básquet. Sí. Salían un grupo de chicos y chicas y hacían en el entretiempo la animación y a medida que fue pasando el tiempo, se fue convirtiendo en un deporte. Las porristas. Las porristas. Échale porras que escuchábamos nosotros. Sí, 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 que hay películas. Claro, la típica película americana del chico que jugaba fútbol americano y la novia que era la porrista. Sí, 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 sí. Y bueno, y Argentina llegó hace 14 años, 15 años, o sea, hace poquito dentro de todos los países, como que Argentina hace poquito que lo realizamos, porque en otros países hace bastante. Bueno, Yanina es además docente, es licenciada, ¿no? Recibida de Educación Física. Licenciada en Educación Física. Y además, contabas recién Gema hace un ratito, participaste en el reciente estreno de la película Hombre Muerto que se rodó aquí en La Rioja también. Sí, 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 tuve la posibilidad de, como le contaba Gema, de participar y de haber estado en ese proyecto audiovisual súper lindo. Y súper importante como para nosotros los riojanos, obviamente, que se ha grabado todo acá, se hizo toda la peli acá en La Rioja. Sí, todo el rodaje allá en la zona de Los Colorados. Bueno, yo de mi parte preguntarte un poco más adentrando al deporte, ¿qué es lo que lo distingue al cheerleading? O sea, porque uno dice animación de las pollistas, pero ¿qué es el cheerleading en líneas generales, si tuvieras que decirlo? En realidad lo que lo distingue, no vamos a decir que lo distingue de otros deportes, porque hay deportes en grupo, eso también es un deporte en grupo, pero lo que lo distingue es como la cantidad de las cosas que haces, porque por ejemplo no haces solo gimnasia, porque algunas veces también lo confunden y lo confundían al principio con circo, porque hacen elevaciones de circo. No, no, no. Tiene su propia técnica, obviamente, que es medio parecido a las elevaciones que se hacen en un circo, pero no, es un deporte en equipo, se hace una coreografía donde se fusionan distintos elementos para poder competir adentro de un tapete, que el tapete es medianamente parecido a la gimnasia artística, pero bueno, la gimnasia artística es algo individual y esto es sumamente colectivo en grupo. Bien, ahí estamos viendo en pantalla quienes nos siguen por YouTube, algunas de las imágenes y esto que viene contando un poco Yanina. ¿Cómo te acercaste vos a esto? Yo cuando me recibí, que me recibí en Córdoba de licenciada, yo ya venía de muy chiquita, empecé haciendo gimnasia artística hasta los 16 años y después de los 16 me acuerdo, ay, las pequeñas cuando las veo, me supera emoción. Y después de los 16 me acuerdo que junto con mis amigos de gimnasia, a uno de mis amigos lo llamaron, que es Marcos Faría, que hoy en día sigo compartiendo con él algunas clases, lo llamaron de la fábrica Tetra Pak, no sé si sigue. Sí, sí. Y bueno, tenía un amigo y quería que armemos algo parecido a un circo. Y en ese momento lo convocamos a, me acuerdo que lo llamó Marcos Vega, nuestro gran director, y bueno, se formó el Circo Azul. Claro. Y bueno, de ahí empezamos con el Circo Azul y después fuimos pasando muchísimos años, hicimos muchísimas temporadas con diferentes cosas en el circo. De ahí me fui al circo que lo manejaba un poco Flavio Mendoza, donde fui aprendiendo más cosas. Sí. Y estuve un año afuera y después me vine. Después que me vine, ya me recibí de licenciada. Y de ahí cuando me recibí de licenciada, como tenía esto que sabía danza, venía de la gimnasia, sabía un poco de circo, digo, bueno, me puse a ver y qué era lo que no había en La Rioja. Digo, qué bueno que sería traer algo nuevo a La Rioja, donde tengamos la posibilidad y donde muchos riojanos tengan la posibilidad de vivencer y empezar a conocer algo nuevo. Claro. Y nosotros también tener la posibilidad como riojano empezar a participar de este deporte. Y me contacté con la gente de la federación, que sigue estando como presidente, Quique Rufinato, y la entrenadora de la selección, Mónica Buendía. Y ellos muy buenas personas después de la pandemia, porque justo también me encuentro la pandemia en eso. Claro. Se cortó todo. Claro. Y después de la pandemia nos volvimos a contactar y ya firmemente con este proyecto en La Rioja, obviamente con la ayuda del gobierno, siempre yo comunicándome con el profe Córdoba, que es el secretario de Deporte, la pudimos traer a la entrenadora con un equipo de trabajo que ella tiene para darnos una capacitación. Y me acuerdo que desde ese momento, hace ya tres años, que ya vamos para los cuatro, nunca más lo dejamos de hacer. O sea, creció, gustó y... Sí, y creció todos los años, íbamos creciendo un poco más. Me acuerdo que empezamos doce, en esos doce estaba yo como... Era entrenadora y era deportista a la vez. Claro. Y empezamos doce, el próximo año ya tuvimos diez chicos, entre nueve y diez chicos, también como deportistas que fuimos parte de la selección y fuimos a competir a Chile en un Panamericano. Nos convocaron como parte de la selección. Y a medida que fueron pasando como el tiempo y los años, hoy en día tenemos... Somos más o menos entre los pequeños y los grandes, en el club que manejamos, que es un club federado, entre setenta y ochenta niños. La verdad que es una locura lo que está creciendo el Chir en la Rioja, porque vemos a los más chiquitos que se están empezando a copar mucho, a las nenas más chicas, como que yo veo los videos que vos me habías mandado, eran las nenas ahí todas recopadas, entrenando. Y pregúntate, bueno, vos sos profesora de Educación Física, pero ¿cómo explicarle a un papá que lleva a la nena por primera vez, bueno, va a hacer esto, va a hacer... ¿Cómo llevar esa calma de, digamos, de entrenador? Yo, mira, lo explico así. Justo hoy me mandaron un mensaje una mamá que una de las nenas, o sea, su pequeña, se quiere sumar porque, bueno, sus compañeritas de la Gabriela van, y entre el recreo conversan, hablan de las competencias que se vienen, y me habló la mamá que quería ir a probar. Y le expliqué, mira, le digo, es un deporte en grupo, las competencias... Algunas veces uno dice, bueno, no quiero que mi nena compita para que no tenga ese nervio, o pase por esa situación. Y le expliqué que las competencias son muy familiares, todos los equipos como que arengamos o damos como buenas energías para que los otros equipos compiten. Obviamente es una competencia, pero no es tan así como competencia cuando vamos como la pelota, o como ir a jugar al básquet, que queremos sí o sí ganar. No, claro. Y bueno, le explicaba que va a ser un poco de destrezas, como lo más... Empezamos con diferentes niveles, obviamente el nivel uno es como el más básico, como el rol adelante, la vertical, y las elevaciones son súper fáciles. Entonces, y le vamos dando eso, a través del juego lo vamos realizando al deporte. Obviamente cuando empiezan lo damos a través del juego, para que la pequeña no tenga miedo, o el pequeño que empiece. Imagínate que tenemos nenes de tres años. Claro, mejor que se inicie de más chicos. Sí, empezamos con nenes de tres años. Bueno, este grupo de nenas son 24 que ya vienen compitiendo ya hace algunas tres años y otras dos años. Ellas salieron campeonas nacionales en el nivel uno. Este año compiten en el nivel dos. Ellos son los juveniles, o sea, los chicos más grandes. Y en el caso de las pequeñas hay un proyecto deportivo de viajar este año a Chile a competir, o sea, de manera internacional. Decías vos recién, también se ven varones ahí. La mayoría que llegan o está dividido, ¿no? No, no, es que es un deporte mixto. Obviamente que en el... a ver, no es que... Los más chiquitos cuesta bastante que lo lleven, pero bueno, por ejemplo, en el grupo de los babies tengo varoncitos. Ah, mira. Que son a partir de los tres años. En este grupo ya es un grupo como conformado que vienen hace bastante, son todas nenas. Sí. Pero en los más grandes también hay varones. ¿Hay notas así prejuicios de la familia o no? No. Porque me imagino que las infancias son más libres, ¿viste? Si les gusta algo, vale y lo practican. Pero por ahí quizás en las familias no hay más restricciones de ese tipo. No me pasó, pero... A ver, no pasa en la familia. Creo que pasa en el grupo, la verdad, más adolescente y en el grupo de amigos. Ajá. No vamos a mentir. No me pasó particularmente, pero sí hubo equipos de que... que sí pasa. Por ejemplo, yo le contaba a Gema que en el profesor de Educación Física también estuvimos brindando hasta el año pasado este deporte donde había varones, muchos más que mujeres, y también salieron a competir, también compitieron en torneos federados. Pero justamente este año no lo podemos llevar a cabo porque yo no me puedo dividir en tantos lugares. Claro, no te puede diversificar tanto. Claro, entonces, bueno, justamente el profesor que habíamos dejado como a cargo tampoco se puede ya hoy en día con tantos estudios se puede hacer cargo. Entonces, bueno, ese equipo está ahí como viendo cómo sigue. Claro. ¿No se utiliza ningún elemento, Janine? Al principio sí. Al principio sí. Al principio sí, porque... Si hubiera ahí unos aros, ¿no sabías si era parte del entrenamiento o de la propia coreografía? No, esos aros y esos elementos que ustedes vieron es parte del entrenamiento previo que hacemos. Pero en esta competencia, en este deporte, al principio de empezar la coreografía, que es la propia competencia, se compite, se hace un cántico. Y el cántico tiene que tener algo ligado a la provincia que vos representás. Y en el caso de las nenas o de las mujeres, utilizamos porras. Y en el caso de los varones, pueden utilizar megáfonos o banderas o carteles. Nosotros tenemos carteles, como nuestro club se llama Cóndor Cheerleading Club, tenemos las tres C. Y los colores son entre amarillo, blanco y azul, pero nuestro cántico habla sobre la rioja. Y el nombre que tiene es Cóndor, porque tenía algo con respecto a nuestra provincia. Bueno, acá te leo un mensajito que nos llega a través de la gente que te está viendo por YouTube. Noelia dice, una genia en la profe, mis dos hijas hacen cheerleading, Luis y Nacho, y más allá de la técnica, yo les enseño a poner el corazón en todo lo que hacen. Ah, qué bonita. Justo Luis está en Bariloche, así que lo extrañamos bastante. Y con Luis, con uno de los hijos, viajamos todo el tiempo a Córdoba, porque hay un equipo de los juveniles, yo le digo juveniles porque son chicos, tienen 17 años. Los llevo a Córdoba a entrenar conjuntamente con otro equipo de instituto, para que ellos tengan la posibilidad, obviamente, de ver si son evaluados para pertenecer al seleccionado argentino. Qué bien. No, la verdad que es muy interesante lo que está contando Dani, y mucho ya me quedaba esta cuestión de que es un deporte que está teniendo un auge tan grande en la provincia, y que tenga la posibilidad de competir afuera, digamos. O sea, vos como profe debes sentir un orgullo increíble. Sí, el año pasado me acuerdo que no, a ver, fue la primera vez que no pude pertenecer, me dediqué solamente a ser entrenadora y a verlos desde otro lado, porque cuando uno está allí del tapete, sos entrenadora, pero también estás allí del tapete, que son tus compañeros. Y verlo, y ver la emoción de los papás en las tribunas, y ver la emoción de los chicos cuando, obviamente, con tanto esfuerzo, yo los hago entrenar, no les miento. Soy muy buenita, pero en época de competencia los hago entrenar hasta los domingos. O sea, que no hay fin de semana que van. O sea, que te ven hasta en el agua. Claro, todo el tiempo, y obviamente que busco los horarios que puedan todos, pero los hago entrenar hasta los domingos, y todo ese esfuerzo yo veo reflejado cuando reciben su medalla, o cuando escuchan que son los primeros o los ganadores. La emoción, verlos llorar, verlos con esa emoción tan linda, es como que ahí me llena todo. Profe, ¿nos repetís a dónde están entrenando? Sí, en la escuela privada federalito, de lunes a viernes. Obviamente que cada grupo tiene su día. Por ejemplo, el grupo de las pequeñas, que son Condorito Infantil, tienen lunes, miércoles y viernes, y hay otro grupo que se empezó a formar este año, que tiene martes y jueves. Bien. Y consultarte los costos. Costos de la cuota y los costos en sí de la disciplina. Hay deportes y disciplinas que son caras. También preguntarte. Tratamos de que no sea caro. A ver, todo deporte es caro, pero hoy en día como estamos, como país, es como bastante complicado si se cobra tanto. Obviamente es privado, porque tenemos una cuota, nosotros pagamos un alquiler del lugar. Tiene diferentes costos, porque por ejemplo, los chicos que van martes y jueves, van dos horas, dos veces a la semana, dos horas, ellos tienen un costo de 13 mil por mes. O sea, tratamos de que no sea tanto, pero también tratamos de que podamos pagar, obviamente, que podamos pagar el alquiler y se pueda pagar a los profes, porque no estoy solo como entrenador yo. Claro, hay que pagar honorarios, sin duda. Hay un cierto equipo. Estamos hablando con Janina Campos, para quienes nos están escuchando a través de la 91.1, no nos ven. Bueno, la profe de cheerleading, este deporte que crece, ahora ya lo sé pronunciar, que crece en la rioja cada vez más. Pensaba, Janina, ahí, qué importante, lo contabas un poco al principio, qué importante tu experiencia en el circo, digamos, o sea, estar previamente en el circo, no tener como todo ese conocimiento, ¿no? Sí, sí, como también la experiencia de poder haber realizado gimnasia deportiva, ya que este deporte tiene la parte de las destrezas que viene de la gimnasia, y las elevaciones son medias parecidas, pero con su técnica, con su reglamento, pero sí. Pero no hace falta, algunas veces me preguntan los papás, si hace falta tener un conocimiento previo. No, con que solo te animes y quieras vivenciarlo y experimentarlo es suficiente. Lo vas aprendiendo a medida que lo vas a realizar. Y bueno, también preguntarte, en este caso, bueno, como vos como profe, con tus alumnos, hay un cierto, por ejemplo, cuidado con las comidas, por ejemplo, el precalentamiento, como ves en caso a veces de las lesiones, cómo se los va guiando, porque también es como estar en ese lado, también cuidándolos en un deporte que demanda tanto esfuerzo físico y tanta fuerza. Claro. En el caso de las comidas, tratamos siempre de hacer charlas con nutricionistas. Además, este año estamos tratando de ver y generar un equipo de trabajo donde, más que todo para las pequeñas, viste, que tienen ese problema de que algunas veces no quieren comer o comen muy poquito y van con poca energía a la clase. Bueno, tratamos de hablar desde ese lado y que la comida obviamente sea saludable, lo que uno come sea saludable. Y en el caso de los entrenamientos, y tienen bastante entrenamiento, no voy a negarlo, nosotros tenemos dos horas de clase de las cuales media hora o 40 minutos de entrenamiento que es la previa a empezar el deporte, y después tienen lo que es el deporte, la coreografía que recientemente estamos armando, y tienen un break, que es cuando ellos meriendan un poquito, que nosotros les decimos que lleven frutas o cereales, cosas bastante saludables, no los anguchitos ni las galletitas Oreo. No voy a mentir que no llevan. Sí llevan, pero bueno, tratamos de que no, pero sí, tratamos de que eso. A ver, acá te leo otro mensajito que nos deja Laura, dice, es excelente ella como entrenadora y tuvo la experiencia como mamá de viajar a Chile, fue una experiencia hermosa y ella siempre cuida mucho a sus alumnos. Soy la mamá de Lali, dice. Sí, bueno, Lali es una de mis alumnas que es la que, bueno, ella tuvo la experiencia de viajar el año pasado, tuvimos, se me presentó un proyecto deportivo de poder llevar a los chicos más grandes, los más chiquitos, la más chiquitita era Lali, una nena, otra nena, pero de ahí tenían 20, 25, era un grupo de varones y algunas nenas, y dentro de, fue Laura y la mamá de Lali a Chile, nos fue muy bien, fue nuestra primera experiencia como riojano, poder viajar a otro país y competir, así que bueno, ahí. Ahí está, bueno, entonces. Ella pertenece, perdón, Lali pertenece dentro de mi equipo de trabajo, ella es entrenadora de los más chiquititos, de los babies. ¿Por qué se llama Condor la escuela? Porque me acuerdo que cuando vinieron a dar la capacitación la gente de Córdoba, después nos siguió viniendo, hoy en día ya no pertenece más al equipo de entrenadores, que es Emiliano Rufinato, que en ese momento estaba como capitán de la selección argentina, él se vino a trabajar acá en La Rioja, y me acuerdo que antes de competir, que fue nuestra primera competencia en Cosqui, nos dice, busquemos algo, él era cordobés, es cordobés, busquemos algo, dice, un animal, algo, referido a acá, a La Rioja, y empezaron a tirar los chicos como, primero le decían, mi kilo, la chata, un montón de cosas, así. Y bueno, otro dijo el Condor, y bueno, a él le gustó, y ya quedó. Claro, sí, además es representativo, sobre todo en una zona de aquí, ¿no?, de La Rioja. Mira, acá Daniel también manda otro mensaje, dice, la felicito a la profe por su esfuerzo y su posición por este hermoso deporte. Mi hija, feliz por su enseñanza, soy el papá de Brisa. Ay, sí, sí, un papá de Brisa. Bueno, ahí era la profe. Sí, muy querida, evidentemente la profe. Y mire que soy súper exigente. Bueno, se ve que es lo que ayuda también a los chicos a ir marcando a los chicos una disciplina. Sí, sí, sí. Yo como ex jugadora de hockey, los profesores que más marcan a veces en la vida de un nene que va haciendo deporte, son esos que te exigen, y los que te van formando también como persona. Que no te dejan comer galletas. Claro, que no te dejan comer galletas. No, yo siempre les digo que como, a mí me ha pasado también un montón de cosas. Uno en el camino de deportista, y después de, bueno, fuimos pasando un montón de artista, vendría a ser, algunas veces me cuesta decir eso, porque como que no me considero tan artista, vengo más, cuando uno empieza de la liga, la parte de deportista es como que me cuesta decir, pero he pasado por deportista, por artista, y también he trabajado, me acuerdo cuando estaba en el Circo Azul, trabajábamos todos los fines de semana, y así uno se recibió, después me recibí de profe. Entonces uno le cuenta su experiencia, porque a veces los adolescentes te dicen, no voy a ir a entrenar, porque tengo que estudiar y estoy rindiendo. Le digo, se puede hacer todo. Uno cuando se da el tiempo, sí cuesta unas veces darse el tiempo. Y sí, uno si piensa en el adolescente, cuesta, pero uno cuando le explica, sí, y empiezan, sí, sí me puedo dar el tiempo, puedo en este tiempo estudiar, y también puedo venir a entrenar, que me comprometo, porque les explico que esto, al ser un deporte en equipo, uno que me falte, se me destruye toda la coreografía. Entonces ellos van tomando esa disciplina y ese nivel de trabajo, ese compromiso que lo toman desde el principio de año. Claro, claro. Y me parece que también es una época, no sé si te pasa, Janina, donde por ahí quizás, sobre todo algunos jóvenes quieren como ese resultado inmediato, es decir, bueno, ya queremos, si vamos a competir, queremos ya salir en los primeros lugares. Hay como una ansia de, bueno, de verse y quizás de existismo, no sé. Todo, todo, todo eso pasa. Y también pasa de que no lo entienden al deporte. Porque nosotros tratamos desde los más chiquititos empezarles a explicar que al ser un deporte en equipo, todos son importantes. No es solo importante es la chica o el chico que sube, el que está arriba. Todas las posiciones de este deporte son importantes. Entonces, trabajarlo desde muy chiquito a ese concepto, creo que es demasiado importante, porque el chico que viene adolescente grande, o la chica, quiere ahí nomás subirse. Y algunas veces, si no se sube, te deja porque no, no me gustó, porque se frustró, porque... Entonces, explicarle que el deporte no se basa solo en la que está arriba, sino que todos, porque si el que está abajo no es tan importante, la que está arriba se podría caer. Entonces, ese concepto, manejarlo y manejar el deporte en grupo, cuando uno lo entiende así, lo ve y lo empieza a realizar. Me ha pasado que fueron un montón de chicas adolescentes pensando que sí o sí iban a ser top, porque la que está arriba se llama top. Y bueno, obviamente que uno sí la hace, probar diferentes posiciones para que lo vayan entendiendo. Y lo terminaron dejando. Pero bueno, es cuestión de que hasta que lo entiendan. Es un caminito. Bueno, ahí siguen llegando mensajes, ahora te vamos a seguir leyendo, Janina. Pero queremos hablar de cine también. Exactamente, profe, fuiste actriz también. Bien, has tenido ahí un desafío importante con un actor, bueno, muy muy reconocido a nivel nacional, con Osvaldo Laporte, contanos un poco. ¿Quién pudiera debutar, no? Sí, fue otra de mis experiencias, que no estuve en su momento preparada, en mi cabecita decía que no estaba preparada, pero parece que sí estuve. Me acuerdo que mi director del circo me llamó un día y me dice, me llamaron porque hay un casting. Quieren conocer a tres chicas o cuatro chicas del circo azul. Me acuerdo que fuimos y estaban los directores de la peli. Y me pusieron una camarita y me dijeron que diga mi nombre, si me gustaría hacer la peli. Y lo primero que dije, mira, soy súper petisita. O sea, te dirás tierra de entrada. Claro, como dicen yo, no voy a quedar. Ah, bueno, fue honesto, dijo la verdad. Sí, mido, le digo, unos 53 con zapatillas, con, viste, que verán, con plataformas. Para que te imagines. Y bueno, después de ese volví a quedar en los otros, en los otros, pero los castings, le contaba Gima, eran un desastre. ¿Vos creías que tu casting era un desastre? Yo creo que mis castings eran un desastre, pero parece que a los directores sí algo veían que al final quedé en esa peli. Y gracias a Dios, que como primera experiencia en el cine argentino, me tocó un grupo de actores y de gente de la producción súper buena, donde me cuidaron, me respetaron, respetaron mis tiempos para aprender. Lo tenía, yo le digo a Osvaldo, le digo, me mensajeo todo el tiempo con su mujer, con su familia, con él. Nos despertábamos, me acuerdo que a las 7 de la mañana, para que nos pasen a buscar 7 y media, o sea, a las 6 y media nos despertábamos, desayunábamos, y estudiábamos todo el día, hacíamos las escenas, volvíamos, y volvíamos a estudiar. Así que tuve un compañero de trabajo excelente. Como primera experiencia, no me puedo quejar, y la segunda experiencia que también tuve, que fue en Buenos Aires, estuve trabajando en otra peli, también. O sea, los dos equipos de trabajo fueron súper importantes, me ayudaron un montón, y si me saldría de otra propuesta, digo que sí, porque es hermoso. ¿En qué consistía el papel, profe? En la de la peli de acá, era la mujer de Osvaldo Lapos. Ni más ni menos, tranqui. Qué debut. Sí, era como bastante. ¿Cómo será que la primera vez que leo el guión, no lo leo yo, lo lee mi mamá? Y me dice Che, Yanni, me dice Prince. Che, Prince me dice, ¿tú estás segura de esto? Porque tenés escenas de escenas, porque sos la mujer, tenés escenas, son un poco comprometedoras. Bueno, mami, ya vemos qué pasa, si no les gusta, creo que la primera semana me mandan. Vamos viendo, dijiste vos. Pero no, nos gustó bastante. Y aparte, esta cuestión de haber sido la pareja, ¿cómo fue el hecho de hacer las escenas con él? Esta cuestión del consenso, digamos, de cómo iban llevando la química como una pareja. Se dio desde el... Yo tuve un primer encuentro que fue como un tipo casting virtual. Me acuerdo que era Festi P, que estaba en Canal 9 en ese momento. Y nosotros trabajábamos ahí conjuntamente con Sofi. Y me acuerdo que estaba súper peinada porque tenía que hacer una presentación del circo. Y ese fue mi primer casting. Conversamos un poco y pasamos una escena. Dio la casualidad de que nosotros tenemos un amigo en común, que se llama Pedro, que hoy está viviendo en España. Entonces nos pusimos a conversar de la vida. Me preguntó si tenía noción de hacer un poco de teatro, cine. Le dije que no tenía noción, que había hecho de chiquita teatro. Pero me acuerdo que era campanita y la alfombrita, o sea que no hablaba, solo era muevo, muevo las manos. Y nada, pasó de ahí. Y el primer encuentro fue el día anterior a poder viajar a las locaciones. Fue un abrazo. Y me acuerdo que ese abrazo fue como una calma para mí porque era como que lo tomaba como mi papá. Él es de la edad de mi papá. Y cuando llegamos al pueblo, me acuerdo que estuvimos en Amaná. En Amaná fueron nuestras primeras escenas, que es ahí en el rancho. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla quienes nos siguen por YouTube algunas de las imágenes que fueron parte de este rodaje. Súper, súper bien con él. ¿Cómo fue hacer esa escena íntima con Laporte? ¿Te dio algunas técnicas? ¿Te dijo, bueno, mira, él con experiencia o alguien de la...? No, mira, él lo que le cantaba Gema, a él, él armó su personaje, pero el director lo desarmó a su personaje y lo llevó a que hicimos trabajo como de confianza, que él confíe más en mí porque era como que querían una película súper natural, que no esté armado el personaje. Por eso creo que buscaban a una actriz que no tenga nada que ver y no tenga ya como arregado, o sea, propio el tema de la actuación. Y la primera escena de pareja que fue ahí en Amaná, me acuerdo que era en un amanecer y sí estaba tan nerviosa porque habíamos pasado todo el día en ese lugar con vientos, sondas, llenos de tierra. Y me acuerdo que estuvimos un ratito en el motorhome pasando las escenas y nosotros la hicimos muy amorosa la escena, pero nuestro director no quería que sea amorosa. No, quería que sea, claro. Entonces se fue dando, se dio. O sea, surgió. Surgió. ¿La grabaron muchas veces? No, la grabamos, o sea, la primera fue que nos dijo que no, que no quería como por donde íbamos nosotros. Teníamos un director que nos daba la posibilidad de que nosotros también podamos buscar las escenas. Ah, bueno. No es que te imponía, o sea, no es que te decía, quiero así. Si la buscamos, no le gustó, obviamente, porque era muy amorosa, o sea, muy romántica. Él quería más como si fuéramos animales. Entonces nos dijo, Dios, si no quiero eso, quiero como que si fuera... No, amorosidad, nada. Nada, nada, cero. La hemos dejado en la casa. Claro. Entonces, bueno, se dio, ya grabamos tres, cuatro veces. Bueno, mira qué debut, Janina. Estamos charlando con Janina Campos, que, bueno, además de ser profe de cheerleading, también fue actriz y una de las protagonistas de Hombre Muerto, que se rodó aquí en Los Colorados. También, qué difícil, ¿no?, esa zona. Tuvimos, la primera semana fue en Amaná, después se fueron a Chepes, estuvimos ahí, y se terminó en Los Colorados. Estamos, bastante complicados los lugares, pero hermosos paisajes, y si, como dije, en Buenos Aires, cuando estuvimos en el festival del Bafisi, no podemos tener la provincia tan linda. Yo conocí lugares que, como yo no conocía, y la verdad que, y la peli está hermosa, y los lugares que se ven en la peli es fantástico. Claro, se luce bastante el paisaje, ¿no? Bueno, ya para ir, como cerrando, como última pregunta, volviendo un poco a lo que es el cheer, digamos, ¿qué es lo que vos esperás de acá, a no sé, al año que viene, como profe, como deportista, que el cheer crezca? ¿Cómo que es tu expectativa para un futuro del cheer en lo que es la provincia? Que se siga masificando, obviamente, hoy en día se está realizando solamente en la capital, y como entrenadora y como promotora de este deporte acá en La Rioja, me encantaría que se realice en el interior, y que toda la gente, como del interior y de los diferentes lados, tenga la posibilidad de poder conocerlo, y poderlo realizar, obviamente. Entonces, y que no solo se realicen acá en la capital. Claro, seguro que te van. Y trabajar en conjunto con la gente de la federación, creo que el deporte federado, hoy en día, es lo más importante, porque está avalado, tiene un reglamento, no es tanto para realizar, se puede realizar algo privado, pero lo federado es bastante bueno. Mira, te leo un último mensaje que nos llega acá, atrás de YouTube. Gabriela dice, excelente la profe, gran persona y excelente profesional, mi hija ama el deporte. Las profes siempre las cuidan y las pequeñas, a las pequeñas y les enseñan con gran vocación y responsabilidad, soy mamá de Alison. Ay, mándale salud, hoy la veo a Ali. Sí, bueno, son mamás que nos acompañan, que han viajado, que vieron, que ven como, como, el primer viaje, viste, que los papás tienen ese miedo. Pero, ¿qué pasará? Imagínate que te confían su tesorito de 8, 7 añitos, ¿qué pasará? Y tuvieron la posibilidad de viajar, de ver, nosotros las cuidamos como si fueran nuestras hijas, o sea, nuestros hijos. Sabemos que es un tesoro bien preciado de ellos, como también de nosotros, entonces creo que eso le trae mucha calma a los papis. Bueno, después de todos los mensajes que leímos de la familia, no creo que queden dudas de eso. Así que te agradecemos, Janina, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está, el cheerleading, un deporte que crece en La Rioja.